Música 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 Quisiera sentir que por ti el dolor me siento No me parece que en mi amor no se vuelve a solucionar Quisiera vivir que por ti el dolor me siento Quisiera vivir que por ti el dolor me siento Quisiera vivir que por ti el dolor me siento Quisiera vivir que por ti el dolor me siento ¡Aplauso, aplauso! Diablo, el duelo de ese pasado, no me aplauso, aplauso!